Calla Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso No fue mi culpa creer así En la vida Música Mujercita, mujercita, ¿qué tendrá esa lágrima? Tendrá pena o tendrá felicidad, que tendrá, tendrá, esa lágrima tan solo sé querer. Aguar con amor y presiento que te alejas esta vez de mi corazón. Sé que es muy difícil decir adiós cuando se equivoca el corazón. Mujercita, sé que solo puede ser mi imaginación. Más tu lágrima yo solo sé que es agua con amor. Agua con amor. Agua con amor. Sé que es muy difícil decir adiós cuando se equivoca el corazón. Mujercita, sé que solo puede ser mi imaginación. Mujercita, sé que solo puede ser mi imaginación. Mujercita, sé que solo puede ser mi imaginación. Agua con amor. 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 No sé lo que me da Ese viento del mar, tus cabellos voló Tu carita entristeció Ay, qué me da, qué me da No sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, si te veo sufrir No sé lo que me da Una lágrima más En la arena cayó Y una ola se la llevó Ay, qué me da, qué me da No sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, si te veo sufrir No sé lo que me da Y ese viento del mar, tus cabellos voló Tu carita entristeció Ay, qué me da, qué me da No sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, si te veo sufrir No sé lo que me da Ay, qué me da, qué me da No sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, si te veo sufrir No sé lo que me da No sé lo que me da Ahora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo bulevar Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás la eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina, oh, chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así Y te alejas Y me dejas Chiquilina Sin tu amor Ya no soy al que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo bulevar Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo bulevar Chiquilina, oh, chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así Y te alejas Y me dejas Y me dejas Chiquilina Sin tu amor La 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 Es una historia que prefiero callar Más no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión que no llegan a lograr mi amor Ese silencio y esa amargura no tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir, pero se resignará El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré y que no la quiero pronto le diré Es una pena que no la pueda amar Es una pena que la tengo que olvidar Ese silencio, esa amargura no tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir, pero se resignará El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré y que no la quiero pronto le diré La 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 Puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me das. Pues tan solo un juguete soy del que ya te has cansado tú, yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor. Puesto que un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor, que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y me vas. Yo no puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me das. Solo volveré si tu amor me das, yo no puedo estar a tu lado más. Pues tan solo un juguete soy del que ahora te ríes tú, no más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo. Puesto que un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor, que de noche lloro en soledad cuando tú regresas y me vas. Yo no puedo estar a tu lado más, solo volveré si tu amor me das. Puesto que un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor, que de noche lloro en soledad cuando tú regresas y me vas. Dulce amor, eras tú, la mujer que siempre yo soñé, para mí descubrí en tus ojos mi felicidad, corazón. Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Y el amor es este loco verano, el lleno de repente a mi corazón. El amor y el verano me llevo hacia ti corazón, en el mar yo te di mil besos de pasión. Dulce flor, eras tú, la mujer que siempre yo soñé, para mí. Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Es este loco verano que llegó de repente a mi corazón. Es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Es este loco verano que llegó de repente a mi corazón. El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar, y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar. Que vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis noches y amantes, de ese mundo loco y errante. No vas a volver, y yo sufriré, resignado al ver que lo nuestro fue. Paola, de un pobre tonto que siempre te amó, y que sus puertas nunca más cerró, con la esperanza de volverte a ver. Paola, de una muchacha que siempre creyó, en cuentos de hadas y que confundió, las madrugadas con amanecer. Paola, de una muchacha que siempre creyó, en cuentos de hadas y que sufriré. Paola, de una muchacha que siempre creyó, en cuentos de hadas y que sufriré. rogando a Dios le pido me devuelva tu querer me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar y tú entre brindis noches y amantes de ese mundo loco y errante no vas a volver y yo sufriré resignado al ver que lo nuestro fue favora de un pobre tonto que siempre te amó y que sus puertas nunca más cerró con la esperanza de volverte a ver favora de una muchacha que siempre creyó en cuentos de hadas y que confundió las madrugadas con amanecer ¡Felicidad! 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 ¡Yo la perdí un año atrás! ¡Felicidad! 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 ¡Nadie más te encontrará! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Mi mariposa que te vas! ¡Felicidad! 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 ¡El primavera volverán! ¡Felicidad! 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 ¡Nadie más te encontrará! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Mi mariposa que te vas! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡En primavera volverás! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas. Felicidad, felicidad, en primavera volverás. Salvaremos nuestro mundo que girando mal da vueltas en un clima de ternura y comprensión. Naturales que nos llevó por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. En el rostro una sonrisa, la mirada una caricia, y el calvario de la vida pasará. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que mañana se aproxima más y más. Naturales que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Naturales 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 que nos da la juventud. Esto me pasó y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma Esto me pasó y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi te quise saludar pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar pero no me miraste Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que de ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo triste que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno El sereno El sereno El sereno Y la lluvia caerá Porque ya la lluvia terminó Y el cielo aún está A soltar a los pies Ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así mojada como estás Me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar Las flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ven que te quiero mostrar Las aves al trinar Cantándole al amor Ves aquel azul sin fin Que nos anuncias ya la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Y ya la lluvia terminó Y ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Y ya la lluvia terminó Ya no te invas al trino Ya me хочется Cuando estoy a tu lado el calor no me sofocarlo Y me quiero mojar Hay cuarenta grados At Powder Y yo voy a flotar Vamos para las olas ... En el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya sea alegre te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy ambulando el calor de su boca me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Qué cosa de locos el verano junto a ti Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Por carita pintada, por tu carita que es de niña mimada Por tu carita que nunca dice nada Descubrí lo que es amor Y es por eso Por eso, por eso Es por eso que estoy preso Por eso, por eso De tu loco corazón Por tu boquita chiquita Por tu boquita que es de niña bonita Por tu boquita que me dice cosita Descubrí lo que es amor Y es por eso Por eso, por eso Es por eso que estoy preso Por eso, por eso De tu loco corazón Por tu carita que es de niña bonita Por eso, por eso Por eso, por eso Y es por eso Por eso, por eso Es por eso que estoy preso Por eso, por eso De tu loco corazón Por tu boquita chiquita Por tu carita que es de niña mimada Por tu carita que nunca dice nada Descubrí lo que es amor Y es por eso Y es por eso Por eso, por eso Es por eso que estoy preso Por eso, por eso De tu loco corazón La, 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 la Y es por eso Por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Y es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta Recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrazame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente Al mar Pago el cielo Azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor Y un amor Se quedó Perdido Perdido Frente al mar Y el viento Lo llevó Silencio Sin piedad Te encontraré Al volver Más en la soledad Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente Al mar Bajo el cielo O azul De Puerto Amor De Puerto Amor La, 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 la. Con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino No me importa a mí la gente, mas yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro, y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro, si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad, porque en alguna esquina está esperando por mí Con el saco sobre el hombro, voy cruzando la ciudad Una más de los que anhelan, el amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares, son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando, es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar Río, río verde, y sobre tus aguas quiero navegar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Río, río verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde, que ella estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú En una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Ba 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 Ayer leí tu carta Tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron No pude leer más Lloré como un gran niño Lloré, sí, de rabia y dolor Lloré, sí, de rabia ¿Por qué te burraste? Y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Serás como un recuerdo Con algo de piel y de hiel Serás como una nube Que te ocultó el sol Porque yo sé que no volverás 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 Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy De ti Porque soy Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste Siempre fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy Que hoy Eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Música Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si quisieras pelear pensando que tu santo no comprendo Yo pretendo que también tú sepas que yo estoy hirviendo Música Si quisieras pelear pensando que tu santo no comprendo Yo pretendo que también tú sepas que yo estoy hirviendo Música Por algo que te juro no comprendo Si esperando yo tu dulce beso ya estoy hirviendo Música Música Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor Música En el querer hay que ser capaz de tener la capacidad de ver Que nunca hubo un mal durando años Para qué discutir Por algo que te juro no comprendo Si esperando yo tu dulce beso ya estoy hirviendo 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 Venite volando Daré que tengo ganas de verte Y no sé cómo sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando Daré que tengo ganas de verte Ya no puedo seguir aguantando Venite volando Venite volando En el amor En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venite volando 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 En el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver, y grito así Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo aguantando Venite volando, venite volando Venite volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando Venite volando, venite volando Ya porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé a volar Que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.